Parquenio, vayan para allá Andá, azul Andá, pará, azul Es verdad que... es verdad que si le ponen el nombre de Taku... Es verdad que está bien ¿Eh? La concha es tu madre, gano Si te ponen un nombre... Si le ponen el nombre de Taku, tu nivel aumenta A ver, me hagas más Bueno, es una imagen todavía más